Ahora seguimos con Banda 1 ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay, no sé si me hizo mal, no lo sé Ay, no sé si me hizo bien, no lo sé Solo sé que cambió mi vida En el momento en que estreché tu mano Solo sé que malgó mi vida Aquel instante en que nos miramos He pasado tanto tiempo esperando este momento Estoy temblando de miedo y no sé qué va a pasar Y tengo este sentimiento que igual tú lo estés sintiendo Ojalá que lo que siento venga ya no sea verdad Y solo con mirarte sé que tú Eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que camine, caminaré Si me pides que no cambie, caminaré Si me pides que te besé, quizá no lo haré Me comería besitos nada más Me comería besitos nada más De la cabeza a los pies Yo estaba volando en una nube cuando te vi volví a la realidad Pero otra vez tú me hiciste volar Pero ya no volaba solo Volaba una princesa a mi lado Y eras tú ya con esos ojos Me hace sentir más enamorado Yo tenía mucho miedo, serás tú lo que buscaba Serás tú lo que anhelaba En fin, ya no puedo ver Ahora tan solo hace falta que no estés enamorada Que no estés ilusionada y me sepas por el fondo Y solo con mirarte sé que tú Eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que camine, caminaré Si me pides que no cambie, caminaré Si me pides que te besé, quizá no lo haré Me comería besitos nada más Me comería besitos nada más Te comería besitos nada más Me desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine, caminaré Si me pides que no cambie, yo caminaré Si me pides que te besé, quizá no lo haré Me comería besitos nada más Me desgastaría mis labios en tu piel Me comería besitos nada más Si me pides que caminaré Si me pides que caminaré Si me pides que caminaré Se activa Un saludo, un saludo, un saludo Meli, no te vayas Marofito, la cosilla Marofito y la repandilla Los aplausos para banda 1 Comería besitos nada más Me gusta, me gusta Vení, vení, vení Marofito y la repandilla